Hola amigos y amigas Hoy nos vamos de paseo Y este es mi segundo video Ya, nos vamos de paseo A Novol A visitar La iglesia de Narcisa De Jesús Mire, estamos en camino Si Todo montecito, bonito Y espero que les guste Este video Y no se olviden Suscribirse Y darle like Mire, esta bonito Esta haciendo sol Haciendo sol Los arbolitos Todo Miren los arbolitos Que bonito Lo hace Está muy bonito Y por eso Y ya mismo llegamos Hola Ya llegamos Vamos a entrar Miren la iglesia Bueno, todavía no se ve Más adelante se ve Más adelante Aquí se ve la iglesia Muy bien Se ve la iglesia Todas las figuritas Vamos a entrar Creo que ya están dando Ya vamos A entrar Y hablar despacito Vamos a entrar Vamos a hablar despacito Ya llegamos Voy a quitarme las hojas Porque aquí se ve oscuro La iglesia Ya nos echaron La agüita Y ahora vamos Al malabino Malecón de Lobor Ya visto Mira las velitas Que cosita Que bonito Que bonito Bueno Muchas figuras Muy bien Ya La agüita Dale Tampoco Que bonito Tal Ch insgesamt Dejado Qué bonito Canta Junt Aquí ya llegamos Está un poco vacío Porque venimos un poquito tarde Está bonito Vamos a la feria de allá Voy a comprar algo Este es el río Daule Y qué bonito que es Yo quisiera Ir por ahí No, no, no se las come No, no, no se le voy a comprar algo Gracias.